hola qué gusto verte un placer mucho gusto santiago y en este momento que tiene santiago una protagonista increíble que tú has disfrutado de nuria porque has vivido con nuria lo que esperes ha dado uniria a través de los dos meses o tres meses para mí es súper importante este proyecto porque mi primer proyecto como como protagonista y sin duda alguna creo que y tú has sido un gran compañía cómo adquirirás a tu personaje de carácter pero es muy justo su persona que es muy justo y va detrás de eso de la justicia se ajuste todo el tiempo que no le parece las injusticias le llegan a pegar muy fuerte y como vivió en justicia yo creo que eso lo hizo de carácter un poco fuerte un carácter más menos dominado sabe que no es muy fácil dominarlo entonces eso obviamente lo hace muy fuerte estar preso cinco años por algo que no hizo lo hace ser de la clase con una experiencia muy muy diferente es un tipo que sabe lidiar con con la clase alta y con la clase más alta que para existir en el mundo que estuvo con ellos viviendo entonces eso lo hace muy rico como personaje lo que me gusta es que tiene su parte salvaje de hombre y de macho pero a la misma vez tiene su de cabeza eso es un hombre romántico le gusta tener traves con nuria y eso es una cosa que creo que todo hombre debe tener esa combinación una combinación salvaje y combinación romántica la verdad que sí el hombre que no el hombre que es salvaje no es romántico le falta el romántico romántico no es salvaje le falta salvaje yo creo que es una combinación perfecta para un hombre la verdad que sí sí que escuchen chicos escuchen a la conferencia pero eso es un sueño mayorial